Mi nombre es Adrián Cuscolín, soy el director técnico del equipo sub 20 de San Francisco que participamos en la liga española. ¿Qué trayectoria deportiva ha tenido este profe? Yo jugué desde fuerzas básicas en Cruz Azul, tercera división, segunda división, liga de ascenso. Mi máxima competencia que tuve a nivel profesional fue liga de ascenso con Zacatepec y La Piedad. ¿Toda esa experiencia ahora con la oportunidad de transmitirla a los jóvenes? Sí, claro. Tenemos un centro de formación que es de Luis Tenor El Brujo. Trabajamos allá en vías de Halostop y tenemos categorías desde 2010, 2005 y sub 20. ¿Qué balance tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? Trabajando con Luis Tenor El Brujo tengo un año, más o menos tiene como un año, dos, tres meses que tiene el centro de formación y hasta el momento hemos sacado buenos resultados, ya fuimos campeones en la liga española, con los chicos de 2005 ya fuimos campeones, la 2010 apenas estamos en formación, pero ahí vamos trabajando. Este es un proceso. ¿Es difícil poder participar como niño o como joven en este club? No, para nada. De hecho, no se les cobra absolutamente nada. Como les decía, trabajamos en vías de Halostop, de lunes a jueves de 4 a 6 y realmente lo único que necesitamos es su presencia y que estén dispuestos a aprender, ¿no? Porque somos formadores y tenemos ahora sí que esa encomienda por parte del Brujo de llevar por buen camino a los chicos, ¿no? Sobre todo que aprendan.